¿Cómo están amigos de Shure? ¿Cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Miren, dos en punto, estamos transmitiendo en vivo porque ustedes lo pidieron. Así es, ustedes nos estuvieron pidiendo que hagamos un unboxing de nuestros productos, estuvieron pidiendo un poquito más de información, de luz y demás. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a, esta vez, a presentarles la flamante y la nueva integrante de la familia Shure. Nuestra nueva TV 4K de 55 pulgadas Shure. Recordemos, un detalle particular, esta TV es KUR. Así es, vengan, vamos a mostrarles un poquito cómo viene nuestra TV en este momento. Vengan, acompáñenme. Como pueden ver, es completamente inmensa. Miren, en la caja tiene varios detalles y varias descripciones de sus características. Como, por ejemplo, la que ya hemos mencionado, 4K. Así es, cuatro veces más resolución que cualquier otra TV. Miren, 3840 x 2160 pixeles. Miren el ancho para que ustedes tengan una excelente visión y se inmersan en el contenido que están mirando. Recuerden que también tienen nuestra página web, www.shure.com.bo, donde ustedes van a poder entrar y encontrar cualquiera de nuestros productos y realizar su pedido. También, vemos un poquito todas las aplicaciones que ya vienen preinstaladas en el televisor. Como pueden ser Skype, Google Play, YouTube, Google Maps, Twitter y Facebook. Estas aplicaciones ya vienen instaladas en el Google Play. Recordemos que este es un sistema Android. Es un sistema Android. Así que van a poder descargar cualquier aplicación libremente desde donde quiera que estén. No es como otros televisores que nos piden una licencia y demás. A ver, vamos a mostrarles un poquito qué más trae nuestra TV. Vengan para acá. Aquí van a poder ver las pulgadas de nuestro televisor. En este caso, de 55 pulgadas. Y también, las conexiones que ustedes pueden tener. Como por ejemplo, conexión HDMI, conexión USB, conexión AV, conexión LAN. Es muy importante porque van a poder conectar internet directamente mediante cable o Wi-Fi a su televisor. Y también, conexión para auriculares. ¿Correcto? Del lado posterior es exactamente lo mismo. Y miremos aquí arriba estos detalles muy importantes. Es frágil. Así que cuando ustedes trasladan un televisor de este gran tamaño. Intenten hacerlo siempre de a dos personas. Como tienen aquí. Y nunca trasladarlo de a dos personas en forma vertical. Siempre en forma horizontal. ¿Sí? Así que ya saben. Esas son cosas fundamentales a la hora de trasladar su TV a cualquier lugar. Vamos a proceder ahorita para que ustedes vean un poquito. ¿Cómo y qué trae dentro esta TV? Aquí con nuestros compañeros la vamos a sacar de la caja para que ustedes la vean. Lo primero que tienen que hacer, antes que nada, es abrir la parte de arriba. Con un estilete, ustedes cortan la parte superior y abren directamente la caja. Aquí van a encontrar, muchas veces, no lo encuentran fácilmente, las patitas. Estas patitas vienen de la parte de arriba de nuestra TV. Y esto es lo primero que tenemos que sacar. Ahora, vamos a proceder a sacarlo. Saquémoslo. Siempre entre dos personas, por favor, eso se los recuerdo. Sacamos esto. Lo ponemos a un lado. Ahora sí, el segundo paso importante. Tenemos que sacar los seguros de la parte de abajo. Esto sale de la siguiente manera. Es muy fácil y muy sencillo, pero son muy importantes sacarlos. Ahí. Bien, adelante y tres. En la parte de atrás. Una vez que sacamos esos seguros, ahora sí, vamos a poder sacar la tele muy fácilmente de su caja. Aquí en la caja van a ver que viene envuelta en un plástico de nylon para que no entre humedad ni ningún tipo de suciedad. Aquí adentro van a encontrar que viene el control remoto, en el cual ustedes van a poder tener el sistema Android con un solo botón activarlo. Y también tienen su manual. Aquí van a poder encontrar también todas las características y funcionalidades que tiene su televisor. Con los perritos que son para las patitas y también unos perritos extras que vienen para usarlos en cualquier tipo de soporte. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Y ahora vamos a proceder a sacarla la TV de acá. Miren. La sacamos. Siempre, con mucho cuidado y entre dos personas, vamos a apoyarla en una superficie plana y que tenga también un alojo para que no se rayen y se lastimen, ¿no? Ahora vamos a proceder a ponerle las patitas. Miren, miren, acérquense, acérquense, acérquense. Miren la curvatura de la TV. Si ustedes la pueden ver, acompañan aquí las vamos a parar. Y después se las voy a mostrar un poquito más a detalle. Todas las cosas y toda la curvatura que tiene este televisor. Vamos a proceder a ponerle las patitas. Muy bien. Aquí tenemos las patitas. Vamos a romperla la bolsita. Y vamos a sacar los perritos que también los tenemos aquí en esta bolsita. Vamos a abrirla. Miren. Miren este diseño que tiene. Bien ergonómico, ¿no? Bien paquetón. Ahora. Vamos a dar la vuelta. La pantalla tiene que estar para abajo. Así que por eso tengan mucho cuidado a la hora de ponerla en una superficie que esté limpia y sin asperezas ni ningún tipo. ¿Ya? Vamos a dar la vuelta. La damos vuelta. Así. Ahí. Ahora. Muy bien. Vamos a poner ahí. Venga. Ahora vamos a ponerle las patitas. Venga, venga, venga. Me voy a mostrar. También nuestro compañero ya es experto. Acérquense, acérquense más. Acérquense más. Miren. Las patitas se ponen de la siguiente manera. Las van a colocar así. Y ahí las colocan. Colocan el pernito. Con un desarmador. Lo van a atornillar. Solo tiene tres pernitos. Así que es súper fácil de instalar. Mientras que él está poniendo las patitas yo le voy a mostrar todas las conexiones que aquí tiene. Miren. Como podemos ver tiene dos conexiones USB. Y lo que es muy importante es que tiene una ranura para una tarjeta SD. O sea que ustedes van a poder aumentar la memoria y la capacidad de su televisor. También podemos ver que tiene todas las entradas de audio y video que puede tener un televisor cualquiera. También otra cosa importante es que tenemos dos entradas HDMI con una entrada coaxial y una conexión VGA. Para que ustedes la puedan utilizar también como monitor. Si tienen algún CPU y demás que ustedes quieran utilizarlo. También tienen una entrada VGA. Y aquí también otras entradas de audio y video. Otra cosa. También si quieren tener una conexión mediante red. Ustedes van a poder encontrar con un cable directo de internet. Mediante esta conexión. Ustedes van a poder tener internet de cable en caso de que ustedes no tengan wifi en su domicilio. Así que es una opción también muy atractiva. Muy atractiva ¿no? Miren. Ahí estamos. Viendo como están quedando las patitas. ¿Verdad? Una vez que colocan las patitas ya está listo. Solo tienen que conectarla a un cable de energía y va a quedar de la siguiente manera. Miren. Ahí ya tenemos una completamente armada con funcionamiento. Venga. Les voy a mostrar un poquito de aquí. Para que ustedes puedan apreciar la cubatura de este televisor. Miren. Excelente. Tiene una calidad. Ustedes cuando estén mirando una película o algún contenido en Netflix o lo que ustedes quieran. se van a sentir que se sumergen dentro de ellas por la definición curva que tienen. Entonces eso les va a ayudar un montón. Miren. Les recuerdo que nuestra TV viene con un teclado incluido. Este teclado ustedes lo van a poder utilizar desde cualquier lugar. Y les recuerdo que tiene un touchpad incluido. O sea que tienen el mouse y el teclado en un mismo dispositivo. No tienen que estar con dos aparatos distintos al mismo tiempo. ¿Sí? Venga. Les voy a mostrar un poquito el sistema operativo. Aquí ya lo tenemos instalado mediante Wi-Fi. Aquí se va a salir la conexión que tiene mediante Wi-Fi o si no le va a salir la conexión mediante red. Aquí tienen, bueno, tienen el navegador. Tienen la fuente. Tienen los medios de comunicación. Y también ya aquí tienen la lista de aplicación. En la lista de aplicaciones, ustedes aquí van a encontrar todas las aplicaciones que ustedes ya tienen descargadas. Como pueden ser Netflix, YouTube, Twitter, Gmail, Facebook y Play Store. Muy importante. En Play Store ustedes van a poder descargar cualquier aplicación. ¿Sí? Este es un sistema Android, un sistema Android liberado. O sea que no van a tener ningún inconveniente a la hora de descargar aplicaciones. Miren. Vamos a hacer una prueba. Vamos a mostrarles un poquito más de lo que está. Contiene nuestro TV. Aquí, 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 esto. Les recuerdo que es muy importante que tengan una buena señal de Wi-Fi en su casa. ¿Sí? Muy importante. Si su señal de Wi-Fi en su casa es suficiente, pídanle a su operador que les coloque una buena señal de Wi-Fi para que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido virtual que tienen. Miren. Vengan, acérquense un poquito más. Quiero que vean de cerca todas las cosas que tiene la pantalla y el equipo en sí. Vamos a ver. Aquí, entramos a medios de comunicación. Vamos a entrar a medios de comunicación. Aquí van a poder encontrar todo lo que es video, música, fotografía. Todo lo van a poder guardar en carpetas. O sea, aquí van a tener todo bien ordenado y lo van a poder encontrar muy rápido. Otra cosa interesante que tiene esta TV es que tiene una memoria interna a la cual ustedes si están viendo una película de Netflix y tienen que salir de urgencia, van a poder apagarla en ese momento y cuando la enciendan nuevamente van a poder encontrarla en el mismo lugar. Ya que tiene una memoria interna que nos permite hacer eso. También aquí tenemos la gestión de aplicaciones. Aquí van a poder ustedes instalar, desinstalar todas las aplicaciones que ustedes tienen. Sí, miren, vengan, vengan a ver cómo funciona este mod. ¿Ven? Ahí está nuestro mod, aquí tenemos nuestro teclado, podemos moverlo para atrás, para atrás. Aquí en la fuente van a poder ustedes elegir todas las conexiones que tenemos disponibles, las que les había mostrado con anterioridad. Así que ya saben, esta es nuestra nueva TV Smart 4K. Y pueden adquirirla, ¿dónde? En todas nuestras usadas. Y otra cosita más, pueden adquirirla... También mediante nuestra página web. Vamos a entrar a ver... A ver... Vamos a Netflix. Miren, ahí está el nuevo Netflix. Mientras tanto que va iniciando, lo voy es convenciendo un poquito. Ustedes pueden ingresar a www.jur.com.bo y encontrar todas las características, todas las funcionalidades, todo el contenido de nuestra TV. Y la pueden encontrar a tan solo un precio de lanzamiento de 695 dólares. Así es, así como lo escuchan. 695 dólares van a poder encontrarla esta a nivel nacional. Ya sea en tiendas o online. Les recuerdo, un televisor Curve de 55 pulgadas con dos años de garantía. Eso es muy importante, Remeriano. Tenemos dos años de garantía con un servicio técnico propio. O sea, no te lo necesitamos con nada. Ustedes ven aquí, nosotros directamente solucionamos cualquier tipo de inconveniente que ustedes tengan. La encuentran en tan solo 695 dólares. Eso, comparen, comparen los precios. No lo encuentran en ningún otro lado. Así que ya saben, ya las tenemos disponibles. Ya pueden hacer su pedido, ingresar a www.jur.com.bo Hacen sus consultas. También no dejen entrar a nuestra fanpage, su center. Ahí van a encontrar todo. Van a encontrar también, tenemos un community que pueden responder cualquier consulta. Vamos a asesorarlos de lo que ustedes quieran. Así que ya saben, las tenemos disponibles en todas nuestras subcursales y a nivel nacional. Les recuerdo un poquito las direcciones. En nuestra sucursal central estamos ubicados en la avenida Banzer, entre tercer y cuarto anillo, calle Montenichos, número 50. También estamos enfrente del colegio Lasalles, segundo anillo. También estamos en la zona de la ramada, calle Isabela Católica, media cuadrita, ante el primer anillo. Y en nuestra sucursal, una de nuestras sucursales más bonitas, con un showroom espectacular, en La Irala, entre Cochabamba y Potosí. Así que ya saben, pueden hacer su pedido online, la invitación ya está hecha. Y vamos a estar también haciendo este nuevo segmento para que ustedes vean también cómo se hace, cómo se arma y cómo pueden utilizar ese producto sin ningún problema. Así que ya saben, los esperamos.